Perdóname, 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 no puedo hablar, no puedo hablar, no puedo hablar porque esto no creo que iba a hablar. Melissa Paredes reapareció vía telefónica, el programa Amor y Fuego logró comunicarse con la actriz para consultarle por la demanda que le interpuso contra la madre de Rodrigo Cuba. Aunque la modelo no quiso dar detalles de su demanda, se le escuchó con la voz entrecortada y al borde de las lágrimas. Disculpa la verdad, no quiero hablar del tema, me gustaría poder conversar contigo, pero no puedo, perdóname, perdón de verdad, no puedo hablar, no puedo hablar nada porque tengo prohibido hablar, dijo la ex conductora de América Hoy. Su novio, el activador, se estaría relacionando directamente con el caso, ya que hasta le acompaña al ministerio para recuperar a la hija de Melissa. Recordemos que Antonio Aranda fue retirado de Esto es Guerra. Por su parte, la madre de Melissa, Celia Rodríguez, también fue consultada sobre el tema y se respondió. Me encantaría contestarte y no sabes cómo ni cuánto, pero no puedo, por el bien de mi nieta no puedo. Me encantaría contestarte y no sabes cómo ni cuánto, pero no puedo por el bien de mi nieta, no puedo, me encantaría, va a haber momento, no te preocupes, respondió Celia. Por otro lado, Antonio Aranda pidió a todos que dejen de criticar y se hagan a un lado. Dejen de estar inventando tanta tontería, me verán en cualquier lugar apoyando a mi novia, creo que ya es hora que respeten y se hagan a un lado, escribió el bailarín activador. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Break.